muy buenos días amigos aquí le traigo un vídeo hoy 25 de octubre 2022 este es un 2021 volkswagen t1 2021 volkswagen t1 el cual pues cómo encontrar el speedómetro o el velocímetro speedómetro digital verdad pues vamos a ir aquí a la pantalla como ven ahí está verdad a veces va a tener información como estos verdad y pues por más que la ande buscando la única forma es encontrarlo así ahí está ahí está la velocidad digital claro puede guiarse también en esto es lo normal los números de afuera son millas por hora y los de adentro son kilómetros por hora como lo encontramos pues fácil con estas flechitas aquí de aquí con esto va buscando información y una vez que lo encuentre pues le va a decir speedómetro este no cambia kilómetros no veo que cambia cómo hacerlo a ver una vez que lo seleccione va a ponerle ok para que vea el número grandecito ahora ahí y bueno vamos a probar que sí trabaja y bueno ahí está espero que les sirva este vídeo nos vemos en otro hasta la próxima muchas gracias por seguirme y bueno siempre tratando de hacer vídeos para que ustedes tengan esa oportunidad de pues poder ver la velocidad digital hasta la próxima